Se dice de mí Si vengo O si fui Continúo de visita en el set de La película de la señora Teresa Constantini Un placer poder hablar con vos Y sobre todo con este proyecto Megaproducción, estoy hablando con algunos de tus actores Felicitaciones, eso primero Gracias, muchas gracias Estoy muy contenta, feliz de recibirlos Gracias, gracias En un día especial Porque es un set donde estamos reviviendo Un fin de año 1939, yendo al 1940 Y donde lo más importante De todo este festejo Lo que está pasando entre Tita Marello y Luis Andrini Sí, ahí estuve pisteando un poquito el rodaje Algo, algo, te enteraste Algo me interesta buenísimo lo que vi en imagen Quiero que me cuentes un poquito De dónde nace el guión O hace cuánto tiempo Hace un año, hace diez años Hace poquito, cómo arranca La idea de contar la historia de Tita Bueno, creo que Estamos en el quinto año de ese parto Si no es el cuarto, más o menos Algo así, pero desde De que, digamos, apareció la semillita El brote de la idea Que tuvo mucho que ver con algunos espectáculos Que se hicieron en Buenos Aires Nacha Guevara, Virginia Enochente Yo no sé si alguna vez había fantaseado con Tita Creo que nunca Y no, nunca en realidad Sin embargo, sí con el tango Mucho Y cuando vi esos espectáculos Dije Pero Esta mina Es increíble Contemos, contemos al Claro Yo la veía en la tele Pero viste, bueno, el Papa Nicolau Y que yo había visto Todas sus películas Y de pronto dije Me parece que acá Está mi nuevo proyecto Yo no tenía nada Después de Felicitas Y bueno, y así arrancó En toda la búsqueda La investigación El documental que hice Y qué difícil también encontrar ¿No? A Tita Me sorprendí Bueno, yo A mí me gusta mucho Mechifunes Me sorprendí con la voz cantada De Mechifunes Que no lo puedo creer Va a ser una bomba Pero cómo fue Digo Encontrar a la Tita Me contaron que fue un casting gigante Fueron quedando poquitas ¿Cómo te enamoras? Para que la gente que está en la casa ¿No? ¿Cómo te enamoras de Esta es Tita? Mirá, fue la verdad Que yo creo que son De esos encuentros mágicos Porque lo que decís Es súper cierto Nos reíamos ayer Con Hugo Colace Que nuestro DF Director de fotografía y cámara Alucinante Porque hicimos juntos El documental Buscando a Tita En donde Como no tenía todavía Armada la película Empezamos a buscar Y a hacer cantar Actrices Más de comedias musicales Y demás Y algunas profesionales Grosas Como Sandra Meanovich Y María José de Mares Los temas de Tita Cuando yo la veo por primera vez A Mercedes Que se produjo sola Que fue un casting Con Pablo Ines Es lo más Y se produjo Y la veo en pantalla En casa Y se me empezaron a caer Las lágrimas Con el monólogo Que yo había escrito Para esa prueba Y después canta Él se dice De mí Y yo dije De todas las que vi Había buenísimas Y todo Y no lo digo por eso Fue la única Que me emocionó Que te llegó Me llegó algo acá Para mí es ella Pero bueno Después hubo que pasar Otras pruebas Porque No todo el mundo En el entorno De todo lo que Estaban Bueno Sí, sí Y Y vos estés ahí Es ella Es ella Mi corazón Estaba con ella Qué linda Qué linda Qué linda Hoy ya están En movimiento ¿Es lo que vos soñabas? Es más de lo que soñaba Porque Primero porque Cuando vos lo tenés Escrito en el papel Y cuando lo estás armando Sí, bueno Las primeras veces Que ves El diseño de arte Me caí desmayada La luz La empezás a ver Cuando estás en el set Hablás con Hugo Ves cosas Tal cual, claro Con Carlos Gil Tenemos una trayectoria De muchos años Habernos conocido Y después dejar de vernos Y no trabajar juntos Y de pronto Cuando me dijo Quiero estar Él es un director O sea que para mí Es como un brazo derecho Importante Mi director Asistente Pero No, mucho más Porque jamás Filmeé una película Donde Entrara Esta música Bueno, es Galdomonte Es un músico increíble Donde tuviéramos Orquestas En vivo Bailarines de tango Coreografiados Por Ana María Stekelman Bailarines de Foxtrot Mercedes Funes Cantando como Tita Merelo Otros cantantes Hugo del Carril Cardel Yo Es más que Es muy importante El proyecto Está buenísimo Es como que De golpe decís Wow Además estamos En quinta semana En cuarta semana Perdón Entrando a la quinta Como terminando Casi te diría Todas las escenas Más espectaculares De la película Hay algunas Hay algunas más Todavía Por vivir Pero después Vamos a ir a estudio A encerrarnos En las escenas Más del corazón Y la verdad Es que Estoy yo Deslumbrada Con ellas Es mucho trabajo Vos estás Vos estás delumbrada De tu propio trabajo Eso me parece Hermoso Bueno Para ir terminando Ya nos vamos a cruzar Voy a ver la película Terminada Y hablaremos Nuevamente Quiero que me cuentes Cuáles son tus películas Favoritas A ver si me tenés Que recomendar un par Para la gente Que está del otro lado Wow Son tantas Alguna Un punteíto chiquito Mira No sé por qué Me aparece Porque ayer estuve Pensando mucho En Eras una vez en América Una película que amo Que vi muchas veces Y que ahora salió Una nueva edición En Blu-ray Y Hay que verla Y hay que verla Hay que verla en Blu-ray Remasterizada Esa es una película Que amo Y bueno Y hay tantas Oh Y son tantas Hay películas Bueno para Hagamos algo Pensátelas Dale Para la próxima Que te vea Ya con la película Casi estrenada Dale Y listo Dale ¿Propo nombrar a Miss Mary De para que esa banda? Obvio Porque la amo Esa película Ahí está Me encantó Muchísimas gracias Es un placer estar acá En serio Gracias a vos Gracias Muchas gracias Me dicen Muchas cosas Mas si el bulto no interesa Porque pierden la cabeza Ocupándose de mí Yo sé que muchos Que desprecian comprar Quieren, suspiran Y se mueren Cuando piensan en mi amor Y más de uno Se derrite Si suspiro Y se queda Si lo miro Resoplando Como un cor Si fea soy Pondámosle Que de eso aún No me enteré En el amor Yo solo sé Que a más de un gil Dejé de a pie Podrán decir Podrán hablar Y murmurar Hasta rebuznar Mas la fealdad Que Dios me dio Mucha mujer Me la envidió Y no dirán Que me engrupí Porque modesta Siempre fui Yo soy así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.